Ha surgido una nueva modalidad de noticia falsa, los secuestros de niños en tráileres. Bueno, en realidad está volviendo a pasar, porque en México ya se había publicado esta fake news en 2016. La nota, sin presentar ninguna fuente, muestra imágenes de un camión en Acapulco repleto de niños muertos, sin órganos. Nada de esto es cierto, esta imagen es del 2011, son cuerpos hallados en fosas clandestinas en Tamaulipas. Esta otra es de las secuelas de un ataque en Siria en 2013. Las más recientes publicaciones siguen el mismo estilo, un texto alarmante o una advertencia. Describen el supuesto hallazgo y van acompañadas de fotografías impactantes que fueron recicladas de otras noticias. Por ejemplo, esta imagen es de Siria y fue publicada por AFP en 2011, y esta es de Reuters y fue tomada en Gaza en 2012. A pesar de que Facebook ha censurado las fotografías por su contenido gráfico, la publicación fue compartida más de 138 mil veces en menos de un mes. Esta otra, compartida más de 200 mil veces, advierte sobre una nueva forma de traficar niños en Veracruz, ya no solo a bordo de tráileres, sino escondidos dentro de vientres de vaca. Las fotos, una vez más, son recicladas. Los rumores de estos secuestros llegaron a Michoacán a finales de febrero con este video. Ocurrió en Zamora. La mujer está en pánico por supuestamente atestiguar un secuestro múltiple de niños. Pero la Fiscalía de Michoacán informó a Verifica que no ha obtenido reportes o denuncias de un secuestro de niños con estas características. Por otro lado, el Ayuntamiento de Zamora no tenía información disponible sobre la mujer o el incidente. El video, sin embargo, ya fue visto más de un millón y medio de veces. Las fake news de secuestros de niños no son recientes. Tampoco suceden en un solo país. En el país, encontramos ejemplos en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Costa Rica, España, Estados Unidos, Sudáfrica y Francia. En India, tuvo graves consecuencias. Este video circuló en junio del 2018 entre miles de cuentas de WhatsApp. No es real. Es parte de una película pakistaní. Pero sin ese contexto, la escena creó una ola de pánico. En consecuencia, dos hombres fueron acusados falsamente de ser secuestradores y fueron asesinados en un linchamiento. ¿Suena familiar? En Puebla, México, pasó algo muy similar. La diferencia es que no hubo un video engañoso, solo rumores en WhatsApp y Facebook. Estos secuestros nunca ocurrieron, pero eso no quiere decir que el delito no existe en México. En 2018, los secuestros de menores de edad que se registraron al mes no superan los 20 casos a nivel nacional. No ha habido ningún caso por lo menos. Yo no tengo conocimiento de ningún caso en el país en donde haya habido un secuestro masivo de menores. Todavía en el país, quienes son más fácilmente secuestrables son los hombres en una edad alrededor de los 25 y los 45 años. Hay algunos secuestros de niños, pero siguen siendo pocos. ¿Cuál es el propósito de estas noticias falsas? Es muy difícil saberlo, ya que sus autores se esconden en el anonimato. Pero es evidente que todas estas publicaciones logran atraer cientos de miles de clics. En la medida en la que nosotros estamos viendo y viviendo constantemente información sobre violencia, el ciudadano se acostumbra a ella, por lo tanto ya ni siquiera se escandaliza, ya no le exige a la autoridad. Ya lo hace como una parte relevante o normal de su vida. ¿Has visto alguna noticia sobre secuestros de niños? Envíala y nosotros la verificamos. ¡Gracias!